bienvenidos nuevamente a este canal hoy aprenderemos sobre el maíz en este caso cómo cosechar un tierno choclo como vemos podemos apreciar aquí muchos maíces son muchos choclos aquí por ejemplo hay un choclo con dos pequeños y aquí está un solitario cuando nosotros vemos un choclo podemos pensar que ya está maduro pero no es así en cambio aquí vemos con el pelo rojo eso quiere decir que aún está tierno entonces no se puede sacar para lo cual les voy a enseñar un pequeño procedimiento primero apretamos la cabeza del choclo y vemos que está un poco más durita y sentimos que aún no está todavía por ejemplo en cambio está mirada reventado eso quiere decir que es un buen modelo no mira el cabellito así todo ya se está disminuyendo entonces quiere decir que nuestro choclo está bien para cocinarlo o cocerlo verdad lo vamos a empezar a abrir como vemos ya se puede apreciar los dientes o los granos del choclo ahí ven que ya está grande y está tiernita y también tenemos aquí otro el segundo procedimiento de cómo saber si ya está madura verdad se desmenuce el pelo y se le agarra está bien gordito entonces se le empieza a pelar y ya vemos que está excelente es también una de las segundas formas no y como vemos cómo podemos apreciar aquí de maíz en su en total mayoría en cantidad ahí tenemos los surcos y así ahí está finalmente el maíz luego tenemos el procedimiento lo que es el zancochado ya se hablará en otro tema ya por el momento aquí se ha sembrado puro lo que es blanco en sí hay muchas variedades de maíz podemos encontrar blanco rojo hasta medio rojizo hasta el morado y y y y y y y y Como vemos aquí tenemos maíz, es un poco deforme En sí se puede decir que todo se planta así el mismo día con el mismo abono Pero siempre hay deformidad ¡Suscríbete al canal!